¿Qué tal? Amigos adictos, alimimia Así es, parece que por fin, después de tanto tiempo de espera El señor John Jones volverá al octágono de UFC A enfrentar a uno de los rivales con el que todo mundo lo quería ver Y esto parece que va a ser un combate histórico que nunca se va a olvidar Solo que falta que se concrete Por supuesto, aquí les vamos a hablar de todos los detalles al respecto sobre este combate Lo que he acordado, lo que se dice, lo que va a pasar Si va a ser por el título, si no va a ser por el título Todo eso lo vamos a estar comentando aquí Pero antes, quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien Y sobre todo que te suscribas a este canal Y actives la campana Para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí Vamos directamente con toda la información sobre el regreso del señor John Jones Bueno, poniendo contexto para la gente que no entiende la razón Por la que tanta gente está hypeada por este regreso de John Jones Resulta que el señor John Jones es considerado por muchos, entre ellos yo Como el mejor peleador de toda la historia El mejor peleador de la paz de la tierra El que mejor lo ha hecho dentro de una jaula Y por supuesto, mucha gente desde hace muchísimo tiempo Le pide al señor John Jones Después de haber barrido tres generaciones del peso semicompleto Que suba al peso completo a ser doble campeón Y parece que la oportunidad del señor John Jones De ser doble campeón dentro de la división del peso completo Va a ser directa Porque resulta que varios medios importantes americanos Han dicho que el señor John Jones Estaría regresando en el mes de marzo Contra Francis Engano ¿Qué pasa? Hay unos problemas con Francis Engano Pues primero que todo sabemos que Francis Engano Tiene problemas contractuales con UFC No está muy contento con lo que se le paga Entonces es probable que Francis Engano No acepte la pelea si no le llegan al precio Y número dos También Francis Engano Tiene problemas en su rodilla Porque en su última defensa Sufrió unas lesiones de rodilla Y por supuesto tuvo que ser operado Tuvo que haber sufrido Una recuperación bastante amplia Bastante larga Entonces pues obviamente UFC está a la espera De ver qué pasa con Francis Engano Seguramente a finales de este año O a principios del 2023 Vayan a negociar con el señor Francis Engano Para ver si quiere defender su título O si por el contrario Pues se pone a John Jones con otro rival Ojo Ese rival según los medios americanos Ya está definido Resulta que el señor John Jones Puede pelear en el UFC 285 Si no estoy mal Contra Francis Engano Si él así lo decide Pero si Francis Engano no está listo El rival que le proponen A John Jones para enfrentar Es el señor Curtis Blades Sabemos que Curtis Blades Es un peleador que viene Con una racha bien importante De victorias Es un hombre Que realmente Ha evolucionado muchísimo En la división Es muy completo Es el mejor wrestler Que tiene la división Del peso completo Entonces pues eso promete Muchísimo más Sin embargo Pues no sabemos Si Curtis Blades Sea el nombre Que vaya a reemplazar A Francis Engano En caso tal De que Francis Engano No se quiera presentar O no pueda presentarse Por la lesión en su rodilla Y por la recuperación De esta cirugía que tuvo Pero yo creo que Curtis Blades Sería un nombre Bastante interesante Para mí obviamente El nombre más interesante Que propone una pelea Muchísimo más reñida Para el señor John Jones Por supuesto es Cyril Gane El francés Es un hombre Muy evolucionado Que mucha gente consideró Que iba a ser campeón De esta división Rápidamente Pero pues que Francis Engano Lo puso en su lugar Rápidamente también Entonces esto hay que verlo Vamos a ver que sucede Pero yo creo Que el rival más propenso A enfrentar a John Jones Va a ser el señor Francis Engano Ojo Yo creo que en el mes de marzo Por supuesto Francis Engano Ya va a estar Al 100% recuperado Porque literalmente Ha pasado un año Yo creo Para esa época Por supuesto Para la época En que planea UFC enfrentarlos Ya ha pasado más de un año Para Francis Engano Para recuperarse Ya incluso Francis Engano Ha posteado varias veces Fotos en las que ya Ha retomado los entrenamientos A full Entonces por supuesto Creo que Francis Engano Si estará listo El problema es Que le lleguen al precio ¿No? Porque tanto Francis Engano Como John Jones Han tenido ese problema Con UFC Y es que le piden Cierto precio a la promoción Porque saben que esta pelea Probablemente venda mucho Por el nombre De ambos caballeros Porque saben que John Jones Tiene un nombre bastante grande Porque saben que Francis Engano Es uno de los hombres Más temidos En la faz de esta tierra Entonces por supuesto Ellos quieren Tener una buena Remuneración para poder Enfrentarse a ambos Aparte porque John Jones Sabe que las probabilidades De que lo nokee Francis Engano Son bastante altas Y Francis Engano Sabe que También enfrentar Al GOAT De las MMA Sin el GOAT De las MMA Haber enfrentado A ningún peleador De esta división Literalmente llegando Directo al título Pues obviamente También requiere Un riesgo para él Y por lo tanto Los dos quieren Pues una buena cantidad De dinero Por enfrentarse Cosa que está Totalmente bien Gente yo creo que Los dos tienen derecho A pedir lo que ellos Crean que se pueden ganar O que se quieren ganar A mí me parece Que UFC Y John Jones Ya han terminado Sus diferencias Porque John Jones Literalmente está diciendo Como que a mí Póngame un rival Y yo lo voy a enfrentar En un principio Se quería A Stipe Miochix Pero las fuentes Confiables También dicen Que UFC Llegó a negociar Con Stipe Miochix Y Stipe Miochix Dijo Mira campeón No estoy para eso Quiero entrenar ahora Por cierto Hace muy poco tiempo Se supo Que el papá De Stipe Miochix Falleció Entonces por supuesto Yo creo que el peleador Debe estar completamente sensible Yo Bajo mi punto de vista Creo que Stipe Miochix No va a regresar A competir Nunca más Yo creo que Él ya se planea Retirar Aparte Tiene una edad Bastante avanzada El señor Stipe Miochix Entonces pues Probablemente Lo más normal Es que él Ya no vuelva A competir Incluso creo que eso Lo dijo Dana White Si no estoy mal Dana White dijo Creo que Stipe Miochix No lo vamos a volver A ver entrar a la jaula Y pues veremos Qué ocurre Yo para mí Yo para mí Sinceramente Creo que el mejor combate Que puede tener ahora John Jones Es Francis Engano A pesar de que Francis Engano Tiene un poder de knockout Inconmensurable La verdad Me parece que Es un rival Un oponente Al que John Jones En cuanto a Calidad de rival En cuanto a riesgo En cuanto a Remuneración No solamente económica Si no me refiero A que si John Jones Vence a Francis Engano Pues obviamente Ya absolutamente Nadie va a tener Discusión de que Es el mejor peleador De todos los tiempos Y si pierde Contra Francis Engano Pues obviamente Mucha gente va a decir Bueno por lo menos Perdido contra el campeón Entonces creo que Esto Le ayuda muchísimo A John Jones Esto le ayuda Bastante Porque Pues obviamente Él sabe Desempeñarse muy bien En cuanto a Las artes marciales Mixtas Se refiere Y por lo tanto Él puede emplear Este juego Que él ya sabe Emplear en muchas ocasiones ¿No? Así que Para mí Sinceramente Amigos Yo creo Que John Jones Se va a estar enfrentando En el mes de marzo Como lo dijo UFC En el UFC 285 Si no estoy mal Si no me equivoco Se va a enfrentar Al señor Francis Engano Si no es así Yo creo que le van a poner A Curtis Blaze O a Ceele Game Para mí cualquiera De los dos Yo creo que Este caballero John Jones Va a volver en el 2023 Ya creo que son Más de 3 años Que no vemos a John Jones Eso también le puede perjudicar Por supuesto También que va a pelear De un peso totalmente Diferente Al que ha peleado Toda su vida Entonces Pues veremos Cómo le va Al mejor peleador De la historia De este deporte Duélale A quien le duela Así que pues gente Si te gustó Este video Deja un buen like Que siempre ayuda Que los videos Se compartan bien Síguenos en las redes sociales Que están apareciendo Ahí en la pantalla O abajo en el comentario fijado Están los links Para que solo des clic Y nos sigan Nos vemos Hasta una próxima ocasión Amigos adictos Al MMA Mira